Notas de investigación. Mis fuentes afirman que los Magia planean su regreso. Casi aniquilan a las viejas familias del crimen, hasta que Fisk se fue y comenzaron a llenar el vacío. Los jefes trabajaron en armonía por años, pero ahora que hay un vacío de poder, seguro lucharán por obtenerlo. Es cuestión de tiempo antes de que una de las familias haga algo en contra de las otras. Prefiero hablar con mis fuentes en la fuerza. Espero que evitemos que regrese el crimen antes de que comience. Hola, Pete. Trabajo en una historia que podría interesarte. ¿El reporte sobre Oscorp? No, es sobre las familias criminales Magia. ¿La mafia? Pensé que bailaban roca en la cárcel. Las dos veces. Estaban en decadencia, pero con Fisk y los demos fuera, la cosa nuestra tiene oportunidad de regresar. Me gusta cuando hablas sucio. Tranquilo, tigre. Los federales emboscaron a los Magia el mes pasado, ¿no? ¡Claro! Uno de los jefes tenía una obra maestra perdida llamada De María, y ahora se encuentra en el Moca de Manhattan. ¿Y...? Tengo una fuente que dice que una de las familias está planeando robarla esta noche. Parece que se trata de algo más que arte. Pasaré por el museo. M.J., creo que tu fuente tenía razón. Hay una banda de matones intentando meterse. Permanece en línea mientras me acerco. Solo ten cuidado. Si esos son los Magia, no les gusta perder. Más rápido, vamos. El jefe quiere esa pintura. Ya deberíamos tenerla. ¿Quieres intentarlo? ¡Adelante! ¡Vaya! Hay gente que haría lo que fuera por no pagar el precio de la entrada. Deberían aprender a apreciar el arte en el horario habitual. Hay mucha seguridad. Ya conseguimos las otras piezas que pertenecían al jefe. ¿Y si dejamos esta? Si dejas esta, mejor desaparece. El jefe quiere el 4 para controlar las demás familias. ¡No! No! ¡No! El arte no es lo nuestro. ¿Cómo se supone que sepamos lo que es valioso? Cito, ¿algún problema por ahí? Tenemos un problema con Cito. Revisen. ¡Mach perdí de mí! ¡Detento, Spider-Man! ¡Hora de una pequeña demostración del bello arte de someter criminales! Conozco a estos tipos. Son Frederico Freseli y Sal Patrillo. Ellos son de la familia criminal de Hammerhead, ¿no? ¿Por qué querría de María? Parece extraño en él. Iré a supervisar. Me aseguraré de que nadie se haya desviado. Te avisaré si encuentro algo. La puerta principal sigue cerrada. Veré las entradas. No, nadie entró por aquí. Oye, ¿qué es eso? MJ, creo que rompieron un tragaluz. Revisaré. Cuando los tipos de Hammerhead intentaban entrar por el frente, ¿alguien más se deslizó por el techo? Eso parece. No hay señales de nadie. Ni nada. ¿Qué? ¿No hay guardias nocturnos? Sí. Revisa la cabina de seguridad de la entrada. Debería haber cámaras allí. Debieron captar a quien entrara. La cabina de seguridad está cerrada. Requiere una huella palmar para entrar. Debe haber pistas sobre lo que pasó con los guardias. ¿Hay forma de anular el bloqueo? Si un guardia nos da una mano... En realidad, una huella. Si no encuentras a los guardias, tal vez puedas obtener huellas de a lo que tocaron. Oh, sí. Buena idea. Me encanta poder... darte una mano. Muy bien. Si yo fuera una huella, ¿en dónde estaría? Tiene que haber una huella por aquí. Tengo una huella. Bueno, una parte de ella. Creo que necesitaré más. Qué raro. Los guardias parecen haberse esfumado. Ahora, ¿en dónde podría encontrar más huellas parciales? Estoy seguro de que aquí hay una huella. Debo encontrarla. Eso debe funcionar. Y la 12 vertical debería ser karaoke, no carioca. Los guardias capacitados no dejarían sus cosas así. A no ser que se vieran obligados a huir. Taza de café. Sigue tibia. Otra más. Bien. Debo tener suficientes huellas parciales para reconstruir una completa. Creo que podré reconfigurar el escáner para que lea mis datos. Si evito el sensor óptico, podré cargar mis propios datos. Listo. Transmitiendo huella. Entramos. Bien. ¿Qué es lo que ves? Están vivos. Parecen haber sido sedados. No hay señales de lucha. Este no es el estilo de Hammerhead. Si no fue Hammerhead. ¿Qué lo hizo? ¿Qué dicen las cámaras? Déjame ver. Alguien apagó la cámara 5. Pues qué sospechoso. Déjame volver a encenderla para ver lo que querían ocultar. Enfócase a una de las pinturas de la exhibición. Sin duda es de María. Y aún nadie la ha robado. Necesito acercarme y descubrir qué tiene de especial. La pintura de María es un gran ejemplo del impresionismo moderno. Su robo y recuperación en repetidas ocasiones es casi tan intrigante como la obra en sí. Parece una pintura bastante normal. Eso es. Me parece que hay cosas más valiosas en el museo. Pero ¿por qué los mayas están tan interesados en esta pintura? Espérame, Jota. Alguien viene. ¡Atención! Puede que Spider-Man siga aquí. ¡Maldición! Está tras el vidrio de seguridad. Díganle a Frank que usaremos artillería pesada. MJ, los tipos de Hammerhead pidieron refuerzos. Aún no me ven. Bien. Intenta seguir así. ¡Alerta! La señal dice que Spider-Man está cerca. Si esto sale mal, me la abro de aquí. El medio de seguridad resiste todo. ¡Qué demonio! ¡Descansa! ¡Te lo ganaste! ¡No! Tienes mucho sonido La policía llegará pronto ¡Al diablo con esto! ¡Toma lo que puedas y corre! Genial, ahora roban otras obras Debo detenerlos antes de que escapen Solo hay una forma de salir Así como entramos ¡Manténlo distraído! ¡Casi llego a la salida! ¡Se para la próxima compra en un regalo! ¡Te romperé la mandíbula! ¡Ahí está la salida! ¡Debo irme! Quieren robar esas obras ¿Cómo hace eso? ¡Mejor corre! ¡Falta poco! Debo llegar a la salida y detenerlos ¿Qué tal un premio de consolación? Puedo enviarte un póster de esa pieza para tu selva ¡Cuidado! ¡No estoy distraído! ¡Casi llego a la salida! ¡No dejaré que escapen! ¡Cuidado! 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 ¡Tendrán que limpiarte de las paredes! ¡Anímate! ¡Quizá haya clases de arte en la cárcel! ¡Mejor corre! ¡Manténlo distraído! ¡Casi llego a la salida! ¡Ah! ¡Se escapa! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Ahí está la salida! ¡Debo irme! Quieren robar esas obras ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tienen! ¡Buen gusto en arte! ¡Mala elección de vida! ¡Muy lento! Peter, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, creo que tengo todos Aunque hay muchas obras que devolver ¿Qué hay de Demaria? Esto pudo ser una distracción Pensaba lo mismo Regresaré allá Con suerte era vidrio grueso Muro de seguridad intacto Y esa prueba de balas Nadie se acercará a Demaria en el futuro ¿Misión cumplida? Eso es... Pero... Sí... Espera, voy a tener que colgar ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te ves bien? ¿Te has ejercitado? No Bueno, quizá un poco ¿Y... Ahora andas solo? ¿O volviste con tu ex? Son muchas preguntas Soy curiosa Y con lo malo que es para los gatos Mejor dime por qué estás aquí Estaba esperando el momento indicado Mira detrás ¿Misiles? ¿Quién trae misiles a un museo? ¿Aún no conoces la Hammerhead? ¡Cuidado con el calor! ¡Túres seguidos! ¡Argues, jefe! ¡Quieres su cabeza! Prepárate para lo que tiene, guapo ¡Prepárate para sufrir! ¡Abajo! ¡No! ¡El jefe quiere su cabeza! ¡Muy buenas! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Cuando acabe tendrán que limpiarte de las paredes! Amo tus nuevos trucos Y yo me harté de los tuyos ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Y quién dijo que vine por el arte? ¿Qué estás haciendo? Creo que tienes vidas que salvar No otra vez ¿Qué? ¡Alto! ¡Ey, ayuda! ¿Qué? ¿A dónde fue? ¿Peter? ¿Todo está bien? Lo siento, MJ Es que encontré a una vieja amiga ¿Quién? Problemas ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Puedo estar away con tu kyse o que solo